Ya no tenemos el temor, y las petas quedaron hacia atrás, ya no, gracias a Dios, ya todo eso quedó atrás. Porque teníamos más de 12 años sin el gas, entonces estamos muy contentos. Somos 175 familias. Es un servicio que nos estábamos esperando hace mucho tiempo, y por fin ya estamos disfrutando de este gran servicio. Ya estamos avanzando ya con el gas, ya tenemos luz y el agua natural y el gas. Ya dejamos atrás la pipeta y cocinamos nuestros alimentos, muy feliz, muy gustosa. Ya no tenemos esa incertidumbre de estar pensando en sacar 80 mil pesos cada mes para comprar la pipeta de gas. Ya podemos decir que preparamos nuestros alimentos con el servicio del gas natural y le damos gracias a las personas de la alcaldía. Yo no sé, yo estoy muy feliz. Muchas gracias.